Música Y estamos en otro programa de Memorias de Televisión en el canal UCBTV, el canal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A veces ustedes van a percibir en estos programas que hay unos titubeos por parte del señor conductor, que sería yo, y es que yo siempre he trabajado detrás de las cámaras. Mi profesión siempre fue desde asistente cablista, se llamaba en ese tiempo, después camarógrafo, después director, después director de fotografía, siempre detrás de las cámaras. El fenómeno de estar delante de la cámara es absolutamente distinto, cambia todo. Pero bueno, aquí estamos, porque por lo menos me quedan muchos recuerdos que voy a tratar de compartirlos con ustedes. Los recuerdos que nos conforman estas memorias de la televisión. Hay personas que no hacen gran alarde ni escándalo sobre sus acciones, ni sus ideas, ni sus hechos, pero que son tremendamente profundos y al final recordados. Es el caso de don Aldo Francia, el doctor Aldo Francia, médico, pediatra, cineasta y pionero del cine latinoamericano. Don Aldo Francia solo dirigió dos películas, largometraje. La primera, Valparaíso es mi amor, sumamente premiada y vista hasta ahora. Y la otra ya no basta con rezar, probablemente con menos éxito, pero muy interesante película. Presentamos una entrevista en el programa Cine en Valparaíso a Don Aldo Francia y a otro cineasta, Natalio Pelerano. La primera, Valparaíso a Don Aldo Francia y a otro cineasta, Natalio Pelerano. Sin nada, se hizo en cuanto a cine en nuestro puerto, pero tras la venida a Chile de Lloris Evans, se redescubre Valparaíso y la ciudad se ve de pronto invadida de cámaras nacionales y extranjeras. Y esta noche, nuestro canal UCB Televisión, no porque solamente sean los 450 años de Valparaíso rendir un homenaje, sino también por haber sido el punto importante del inicio de muchas actividades en nuestro país, muchas actividades nacionales, grandes iniciativas nacionales, entre ellas, por ejemplo, el cine. Tengo el gusto, el placer de compartir esta noche con Don Aldo Francia, realizador justamente de Valparaíso. Mi amor, ¿cómo está, Don Aldo? Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. Gusto de compartir con usted esta noche. Y también tengo aquí a mi izquierda a Don Natalio Pelerano López, realizador justamente de este cortometraje El 48. Con ustedes conversaremos, con ellos vamos a compartir esta ocasión muy especial. Y la primera pregunta, Don Aldo, es para usted. Después de muchos años de realizarse actividad fílmica y verse películas en nuestro país, cada vez que vemos Valparaíso, mi amor, nos encontramos con que es como encontrarse con un estreno, un reestreno de una nueva película. ¿Qué piensa usted sobre esto? O sea que nos encontramos con una realidad actual. Lo cierto es que Valparaíso, mi amor, no ha perdido vigencia. O sea, al contrario, la vigencia ha aumentado con los años. Lo que se llama en aquella época, en realidad, está vigente hoy día. Los problemas no han sido solucionados. Son los mismos problemas. Y luego van a pasar muchos años más todavía. Porque los problemas no son los mismos. Mi entrada de miseria, mi entrada de desocupación, la película va a estar vigente. Muy bien. Don Aldo Francia, que es el director, fue el realizador de Valparaíso, mi amor, el año 1969. Y a don Natalio Pelerano, le consultamos. Muy buenas noches, don Natalio. Ya lo saludé también. ¿Qué es o qué pretende ser este cortometraje del 48? Que usted realizó, entiendo, digo, en los años 60, en la década del año 60. Bueno, referente a esta película, es la continuación de una anterior. Recuérdese que estos cortometrajes se realizaban durante la época de los festivales de cine de aquí, de Valparaíso. Pero yo le voy a preguntar, en este instante, a nuestro amigo Aldo Francia, sobre el trabajo de Valparaíso, mi amor. Y la pregunta va dirigida sobre el carácter y la característica de los personajes. ¿Nos deja un poco un sabor amargo, un poco de amargura? ¿Los personajes tienen alguna salida futura? En la película, en realidad, suceden muchas cosas. Hay un desastre total, desastre completo. No hay culpables. Hay culpables del sistema. Mientras el sistema se quedó el mismo, no hay salida. O sea, hay que enfocar la sociedad, en un punto de vista, en un planeta diferente. El sistema igual se le va a ver. O sea, hay toda ahí una expresión de carácter social dentro de sus personajes, que se va manejando en Valparaíso, mi amor. Don Natalio, referente al guión, referente al guión de su película, de su film, ¿fue un trabajo profesional? ¿Fue un trabajo muy bien pensado? ¿O solamente se reunió un grupo de amigos, entusiastamente se reunió un grupo de amigos a hacer un trabajo amateur? ¿Cómo lo califica usted ya con el recuerdo de los años pasados? Bueno, esto de clasificar profesional, aficionado, es algo que yo nunca he podido concibir en una buena definición, porque esto es un grupo de gente que nace alrededor de un club, en este caso del Foto Cine Global Paraíso. Es gente estudiosa, es gente que está tan capacitada como cualquier profesional, y incluso en algunos casos hasta superior a ellos, porque se dedica a estudiar. Entonces no sé si el decir que profesionalmente se abordan mejor las cosas o como aficionado. Bueno, digamos que es gente estudiosa, que toma las cosas con mucha seriedad, y bueno, se hizo algo como lo haría cualquier, qué sé yo, digamos un guionista de Hollywood o de cualquier parte. Eso sí que quiero resaltar un mérito, que este es un trabajo de equipo, de grupo. Para mí el cine es la suma de todas las artes. Usted anunció que filmaría una historia de viejos pascueros, una historia de viejos pascueros, en cuyo guion, en cuya idea también estuvo presente nuestro conocido Lucas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue de ese proyecto? ¿Y por qué usted sencillamente no ha vuelto a filmar nunca más? Antes que nada, tengo un problema yo, un problema de Parkinson. Me gusta mucho hablar. Para dirigir una película hay que hablar bien y tener buenas condiciones físicas. Yo ahora no estoy en buenas condiciones físicas. Porque si no puedo comunicarme con la gente, no puedo dirigirla bien. Ahora, eran tres películas en realidad. El País de mi Amor, filmábamos en el sistema neorrealista. Exacto. El camino es llamar hasta con rezar. Filmábamos de forma realista. Y la tercera parte, la de la guerra de los pascuales, está firmada en forma surrealista. Era justamente una especie de un sueño, una utopía de cómo debería ser el mundo. Pero no era un sueño nada más que un sueño. Y entonces recubrimos a Lucas, con todo su tono de fantasía, jugar todas las partes típicas del paraíso, la parte irreales, la parte inverosímiles, que está en forma de la película. ¿Cómo se llama? Filmarla. Después de ese ámbito no se puede seguir adelante. ¿Por qué motivos? Pero si yo estoy un poco mejor, pienso retomarlo a través de la filmación. Pero hacerla de nuevo. ¿Está en usted aún la fuerza, la fuerza de dirigir, de hacer cine en este país? O sea, las ganas tengo yo. Las ganas están. Es físico, no me acompaña mucho. Exactamente. Él habla sobre todo. A pesar de que lo esencial del doctor Francia fue su trabajo como director de cine con su película, la obra maestra de Aldo Francia es la creación del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Durante la colonia, la larga colonia de este país, a los muertos se los enterraba en las iglesias. Cuando eran personajes principales, la gente común y corriente, como uno, se enterraban en zanjas o en las quebradas, donde se pudiera. Hasta que don Bernardo Higgins, presidente ya o director supremo de la República, dictó una orden de cementerio laico, público. Pero esos cementerios públicos solo podían enterrarse a los católicos. Entonces en Valparaíso, si eso puso en 1825, se construyó el cementerio número uno, en un cerrito que estaba en las afueras de la ciudad. Pero ¿dónde enterraban? A los no católicos. Entonces los agentes de la ciudad no católica fabricaron el segundo cementerio, que fue el cementerio de disidentes, se llamó. Eran disidentes de la religión católica. El cerrito, por todos estos cementerios arriba, pasó a llamarse el Cerro Panteón, que se conoce hasta ahora. Y después se hizo un segundo cementerio ahí. Lo terrible es que, por allá por el 1880 y tanto, una gran tormenta y lluvia hizo que se resbalara la tierra del Cerro Panteón, y con la tierra cayeron varias urnas y ataúdes que dañaron las casas de abajo y hubo algunos muertos, inclusive. También en el terremoto de 1905 se dañaron los cementerios, pero lo peor es que de algunas tumbas quedaron los ataúdes colgando, destruidos por el terremoto. Esta es un poco la historia de los dos cementerios o tres cementerios, perdón, de Cerro Panteón, en Valparaíso. Veamos un documental, un reportaje más bien al respecto. De Valparaíso se ha dicho que tiene la muerte en el corazón. Los cementerios, muro uno y el dos de disidentes, fueron construidos en el Cerro Panteón a comienzos del siglo pasado. Entonces, las viviendas no se subían aún a los cerros, y el Camposanto se convirtió en un tranquilo paseo y en un hermoso mirador. En las tumbas de fino mármol y detalladas piedras, duermen hoy los pioneros de la ciudad del viento, ilustres patricios, soñadores navegantes, gentes que impulsaron el comercio. Apellidos ingleses, italianos, españoles, son testimonios de los que formaron Valparaíso. Esas gentes soñadoras, o con sentido de aventura, que vinieron a ser tan lejos, que buscaban tan distantes de sus hogares. Aquí encontraron el amor, la sal de la tierra, también la muerte. En el cementerio viven la soledad y el olvido, compañeros inseparables. Los hijos y nietos, de los que aquí mobran en silencio, se han ido también por el mundo. Pocas visitas tienen estas tumbas, donde las avenidas y jardines echan de menos antiguas primaveras. Pero de día y de noche, hay una guardia que no cesa. Está allí, único vigilante en silenciosa compañía. Por noches, por años, este funcionario ha dejado parte de su juventud en estas solitarias caminatas. Llueva o haga frío, sus pasos han resonado en pasadizos y bóvedas. En la tierra del jardín amasada con las cenizas de los que ayer amaron y soñaron. Es medianoche, se revisan rejas, nichos, porque los seres queridos duermen, hechos ceniza, polvo y nada. Sin embargo, su experiencia le ha dicho a este hombre de la noche que no es de los muertos que hay que temer, sino de los vivos. Todo está bien, el rosal en la tierra, la muerte en su lugar. Dentro y fuera, todo duerme. Pronto será la hora del alba y la ronda termina. No hay novedad. Mientras tanto, adentro queda el dolor de morir. Afuera, a la luz de la cruz, la vida inaugura un nuevo día. Ya comentábamos en otro programa lo difícil que resultó mantener la televisión universitaria durante tantos años, con niveles adecuados, de ética, de contenido, de profundidad. Sobre esos temas y los programas culturales que se realizaban en esa época, habla Roberto Nicolini con el realizador Carlos Godoy. En el ámbito artístico-cultural, el invitado destacado de la semana es alguien de nuestra casa. Carlos Godoy Vera, quien es realizador de nuestro canal, ¿ya hace cerca de cuántos años? Ya, sería todo. Bastante. Cerca de 20, ¿no? Sí. Cerca de 20 años y que por su realización de Moliendo el Muro, obtuvo el premio al mejor programa educativo según el Consejo Nacional de Televisión. ¿A qué te desafía este premio por Demoliendo el Muro como el mejor programa de la televisión chilena en el ámbito educativo? Bueno, un poco creo yo, digamos, a darnos la razón, tanto al canal, digamos, como institución, como en lo que conciende a mí, digamos, como realizador en forma personal. Al canal, porque hace ya casi un año el canal se definió por una línea y la ha defendido, digamos, muy certeramente. Y el premio, digamos, que le otorgó el Consejo a nuestro programa como el mejor en la televisión educativa, yo creo que viene a corroborar esta idea que el canal tuvo, digamos, que tenía la razón en poder valorizarse como un canal cultural, universitario y educativo. Es Chile norte-sur de Gran Longura, costa del Nuevo Mar del Sur llamado. Así escribía Don Alonso de Silla y Zúñiga, en la Araucana, refiriéndose al Mar del Sur, que se llamaba antes y que luego hemos llamado Océano Pacífico, que recorre todo lo largo de Chile, dejándonos, eso sí, muy pocos puertos. Pero aún así, en cada puerto hay un faro. Y ahora nos vamos a referir al faro de Punta Ángeles. Hablábamos hace unos programas atrás sobre el faro evangelista. El Punta Ángeles es el primer faro que se construyó en Chile, en la boca del puerto de Valparaíso. Este faro sigue vigente y ha sido cambiado de lugar tres veces. Y bajo el faro, al pie del faro, hay un museo, sobre todo el sistema de prevención de accidentes marítimos en Chile. El Faro Punta Ángeles dependiente del Departamento de Señalizaciones Marítimas del Instituto Hidrográfico de la Armada, presta servicios desde 1857, siendo el primer faro instalado en el país y actualmente el de mayor alcance luminoso del litoral chileno y sudamericano. El Faro Punta Ángeles 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 Su sistema de alumbrado era en base a querosene, sufriendo diversas modificaciones, pasando desde gas a cetileno, hasta llegar en la actualidad al uso de la electricidad, mediante un sistema inglés a gas xenón, que le da un alcance de más de 60 millas náuticas. El Faro Punta Ángeles un gran apoyo meteorológico con boletines de tiempo radiados en la Banda de Socorro Internacional para recepción de llamadas de auxilio en la frecuencia de 2.182 kilociclos. Uno de los artistas plásticos chilenos más reconocidos en el extranjero fue Roberto Mata. Mata, como le decían en Francia. Yo no lo conocí personalmente, pero debe haber sido un tipo muy simpático, muy divertido, con mucho humor, porque en las fotografías, en las imágenes que existen de él en video o en cine, aparece sonriendo con su ojo chiquitito y una gran mata de pelo blanco. Roberto Mata debe haberse divertido mucho con el hecho de que él nació el once del once del once. Seguro que tiene que haber dicho algo hacia el once de noviembre del año 1911. Nuestro canal transmitió un homenaje a Roberto Mata en el año 1990. Bueno, no, a mí no me interesa tanto el verbo pintar como el verbo ver, porque es el verbo ver el que está en crisis. La gente no ve. Si vieran las cosas que se pasan por detrás, ¿a qué punto somos víctimas? Somos verdaderos esclavos de intereses monstruosos y de cosas así, y esas cosas no se ven. Y hay todo un interés para ocultarlas. Entonces, a mí, uno de mis grandes tótem, es un personaje que llamo El Vitror, El Vitror, es el tipo que hace las cosas de vidrio de manera que se pueda ver todo lo que se pasa allí dentro, que se vea verdaderamente el escándalo. Entonces, lo que a mí me ha interesado es proponer, invitar a la gente que hace arte a jugar otro juego. No a pintar un vaso de flores, ni a pintar un paisaje, porque eso, por decirlo así, se ve. Lo que sería interesante es que ya que el arte se ha emancipado de las apariencias, uno pudiera atravesar las apariencias y principiar a ver lo que está escondido. Entonces, en esta batalla casi nadie quería jugar conmigo. En todos los años que he vivido, yo he invitado a otros artistas que hagan esto, que se sirvan de la imaginación verdaderamente, de la creación que uno tiene dentro de uno, para proponer una especie, no de paisaje, pero de serzaje, un paisaje del ser. Y en ese juego me ha tocado casi hacerlo solo, como monólogo, pero en fin, pienso que quizás algún día alguien va a entender lo que se trata, porque es muy importante, en el juicio, que veamos más dónde estamos. No solo el dónde así geométrico, pero el dónde social, el dónde económico, el dónde se crece y el dónde nos abusan, y el dónde hasta nos, ¿cómo se puede decir?, nos niegan, porque hay grandes fuerzas deshumanizantes, me entienden cosas así. Ahora, eso es lo que me interesa a mí. El pintor Roberto Mate Chaurin nació en 1911, en Santiago de Chile, en el seno de una familia hispano-franco-vasca. Su obra, marcada por el surrealismo, escapa a las categorías habituales de la pintura, pues se despliega como un texto continuo, único, como una gigantesca historieta, dicen algunos. Mata ha pintado mucho. Su obra está expuesta en todos los grandes museos de arte contemporáneo del mundo. La pintura es un globo. Mi pintura es, digamos, un globo loco, donde yo exijo mucho del otro para jugar conmigo. Es muy curioso. Con este pedazo de papel, por ejemplo, tú puedes hacer cuatro cuadrados y con una X al interior hacer una cruz. Entonces, yo te digo, esto es el reverso de un sobre y tú lo aceptas. Sobre, reitero. Después te digo, esto es una puerta, una reja. Tú asientes. Esto es, digo, la cima de una pirámide vista desde arriba y vuelves a sentir. Te digo, esto es un corredor que va hasta lo infinito y tú me apruebas. Corredor, pirámide, puerta, reja, sobre. Recalco. Sobre. Y entonces algo curioso pasa por tu cabeza. Al principio dices, no, no, el sobre está aquí. Si yo te doy la orden de ver el sobre aquí, tú haces un esfuerzo, te olvidas de la pirámide, la remites a otro lugar. Todo este sistema que es muy claro, lo empleamos siempre para reconocer. Veamos ahora un reportaje a una niña de solo 25 años que quiere ser jockey en el Sporting Club de Viña del Mar. Lo interesante es la actitud de los comentaristas frente a la ambición de esta chica. Yo soy Mary Rose, tengo 24 años, mi domicilio es Quipué, vivo con mi padre y ahora me encuentro acá en el Sporting. Bueno, yo llegué aquí al Sporting conociendo a José Humberto Medina, que es preparador del Estud 28, quien me apoyó y al darle yo mi idea de gustarme los caballos y llegar a hacer una yoqueta, quien me ha dicho que me ha podido ayudar. Y que realmente hasta ahora lo ha hecho. Lo importante es seguir adelante y llegar a ser una buena jineta, como lo ha llegado a ser Frecia García, que ha dado prestigio a Chile y ojalá llegar a ser superior a cualquier buen jineta. Bueno, en el momento yo estoy desarrollando la actividad como cuidadora de caballos. En la mañana haciendo aseo al caballo, sacándolo a vaciar y desarrollando la misma actividad que están desarrollando mis compañeros, cuáles me han ayudado mucho, me han apoyado y que quieren que llegue a ser una buena yoqueta. Mary Rose, como le dicen los amigos, es una chica como cualquier otra. Le gusta leer, escuchar radio, ver televisión y por sobre todo, cabalgar. Nos confesó que de pequeña ha tenido el anhelo de ser yoqueta. Piensa que esta profesión no es solo para hombres, sino que también para ellas. Se considera alegre y tranquila y que en ningún momento se pierde la feminaidad con la labor que ella realiza. Podríamos agregar que es una chica segura de sí misma y además muy atractiva. Antaño se consideraba que la mujer no podía desempeñar ciertas labores por considerarse que no eran aptas para ello. Pero poco a poco nos han ido demostrando lo contrario. Estos minutos en fundación son presentados por gentileza de Colocadora Nacional. Minnie Rose es un claro ejemplo de esto, así como otros cientos de mujeres que han ido invadiendo los diversos campos de trabajo, dando verdaderos ejemplos de competencia profesional. de la ciudad de Colocadora de la ciudad de Colocadora de la ciudad de Colocadora A Mary Rose le queda una tarea muy árdua, pero estamos seguros que será capaz de llevarla a cabo con un completo éxito. Y ese fue el último recuerdo que les mostramos en Memorias de Televisión. Recuerdos que están acumulados aquí en la bodega de los archivos de UCBTV y recuerdos míos de los tiempos en que comenzamos a transitar este camino de la televisión, que hoy es una tremenda industria. Porque todo esto se ha hecho de a poco, con distintas modificaciones y mejoras en las estructuras, en las tecnologías, para llegar a lo que es hoy día. Pero los contenidos son los mismos. Al final las personas son las mismas, los artistas son los mismos. Y así, conociendo a estos artistas, conociendo a estos pensamientos de hace tantos años, nos ayudan a entender mejor lo que pasa hoy, qué es lo que viene para más adelante. Un futuro que afortunadamente no tenemos idea qué nos traerá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!